Vamos con esto que dice y suena así, para Radio La Mera, 94.3 No te da vergüenza volver por mi casa Después que te fuiste sin nada importarte con esa torrente No sé con qué excusas hoy golpeaste y muerta Estúpido, imbécil, traidor y farsante, maldito cobarde ¡Oye, basura! ¡Hola! Por ti me jugaba el alma y la vida Yo te respetaba, era solo tuya Porque te quería, era sangre fría Sin nada importarte Por una aventura te fuiste una noche fuera de mi vida Fuera de aquí, no quiero verte, te iré muy mal Si no lo entiendes, fuera de aquí, no vuelvas más Maldito, mentiroso, repugnante y cobarde Fuera de aquí, no quiero verte, te iré muy mal Si no lo entiendes, fuera de aquí, no vuelvas más ¡Basura! ¡Fuera de aquí, basura! ¡Fuera, fuera de aquí, basura! ¡Fuera, fuera de aquí, basura! ¡Basura! El alma y la vida Yo te respetaba, era solo tuya Porque te quería Era sangre tuya Sin no importarte Por una aventura te fuiste una noche Fuera de mi vida Fuera de aquí, no quiero verte Era muy mal, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más Marito mentiroso, recordando y cobarde Fuera de aquí, no quiero verte Era muy mal, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más De basura Fuera de aquí, no quiero verte Era muy mal, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más Marito mentiroso, recordando y cobarde Fuera de aquí, no quiero verte Era muy mal, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más Y la palma del público, ¿dónde está la palma de la gente?